¿Qué coño está pasando aquí? En clase no se ve, ni se fuma, ni se comen piruletas y esa falda más larga. ¿Pero vosotros qué os pensáis que sois? Aún de queréis hablar una vida, ¿qué os pensáis? La vida es mucho más compleja de lo que imagináis. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué coño es Leblón? Pues Leblón, un grupo de música. ¿Pero tú? ¿Pero vosotros? ¿A qué os queréis la vida? ¿Qué queréis ser de mayor? ¿Os lo habéis imaginado? ¿Lo habéis pensado? ¿Tú qué quieres ser? ¿Maniquí? ¿Un qué? ¡Maniquí! ¿Y tú? ¡Maniquí! ¡Yo también! ¡Maniquí! ¡No! 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 Bombas de hidrógeno Eres un maniquí Que desfilando vi Un bloque de hielo Eres un granadil Un artimaña vil Una trampa de fuego Eres un maniquí Que vives para Ti Y tampoco se fuma No se comen bibletas Y por supuesto A mi clase no se viene con faldas pecorzas ¡Esa falda más larga! ¿Pero qué os pensáis que sois? La vida es mucho más compleja De lo que imagináis En mi clase no ¡Gracias!